vale vale más o menos me he quedado con el camino básicamente pues si era lo que intuía y nada, es entrar por aquí que es el principio del laberinto continúas y tienes que marcar el camino que has hecho por el laberinto vale, me parece un puzzle bastante bastante simplón no sé si se complicará ahora luego, no sé ahora veremos pero de momento Nanai de la China a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí vale, el siguiente que se ha activado es ¿cuál se ha activado? ¿este? vale entramos desde una esquina, vale podemos realmente hacer cualquier recorrido, ¿no? por lo que he visto yo he hecho este recorrido es que podría hacer incluso así, ¿no? o sea, podría ir de aquí a aquí a aquí pero no, este guarda algún secreto más piensa, ¿vale? aquí hay que pensar ¿qué es lo que hemos aprendido en este juego? en estos tres capítulos anteriores y con este cuatro pues que hay trampa seguro pero vamos, seguro, seguro marrón ¿qué significa el marrón? ¿tiene algún sentido en especial? vamos a ver ni idea la verdad no hay nada que señale no hay nada, nada, nada que señale nada es que no entiendo vale, entras por aquí entras por aquí y no entiendo a ver a lo mejor tienes que hacer el camino más largo camino más largo sin cortar a ver, por aquí por ahí no yo creo que es por aquí dando vuelta no no me convence esto porque a lo mejor a ver ah pues va a ser cuestión de probar ¿vale? este puzzle ahora mismo no sé cómo se resuelve así que vamos a hacerlo lo que sea al azar vale 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 tiene que ser no tiene que ser alguno ¿no? por aquí ya he subido arriba por aquí bueno, sí he subido claro por aquí y por abajo no he probado no puedo hacer por aquí no tengo ni idea la verdad pensando estoy en mi corazón no no vale pues eso no sé cómo lo he hecho sinceramente se nos ha abierto este vale a ver este no he entendido sinceramente por qué es así pero ha sido así que me lo explique alguien bueno si alguien lo sabe por qué es así ahí tenéis la la forma del del mapa este en concreto y vamos a entrar a a este que no entiendo realmente no entiendo no entiendo o sea ¿es todo al azar o qué pasa aquí? quizás son las formas que tenía que coger del laberinto no, no creo ¿no? o sea del laberinto de la otra parte o a lo mejor a ver esto a escuchar el suelo escuchar el suelo error vale 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 hay que seguir el camino correcto vale por aquí no es por aquí si es vale por aquí no es por ah vale 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 creo que lo he hecho bien vale era el sonido del suelo o sea fijaos o sea a ver espérate a ver si el otro da igual a la hierba aquí puede ser la hierba lo que te marcará el camino porque el camino era por aquí claro ahí está cortado de hierba ahí está cortado de hierba vale 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 tiene que ver con el entorno vale vale de acuerdo parece que está echafando ahí boñiga bueno a ver este que sucede parece que chafa distinto en algún sitio parece que suena distinto a ver vamos a comprobarlo vale este es el ruido que haría normal ¿no? este es el ruido que haría normal vale como si chafara algo y pues si vamos por aquí no entiendo este no entiendo la sombra quizás tengo que seguir donde no se corte la sombra o algo por aquí se corta la sombra no bueno no tiene que ser muy difícil ¿no? por lo que estoy viendo en teoría tampoco pueden haber muchos caminos y este me recuerda al primer puzzle no sé vamos a probar vale vamos a empezar aquí yo que sé vamos a hacer así a la primera este no lo entiendo tampoco vale los anteriores siglos he cogido por aquí no a ver una cosa esto no me cuadra para nada yo entro por aquí y yo no puedo ir hasta el final claro yo no puedo ir hasta el final tengo que ir por aquí por aquí por aquí ah ah vale es un camino normal o sea sería algo así como intuyo ¿eh? no algo así así porque si no me dejáis recto porque hay un seto vale perfecto bueno esto no me ha parecido difícil la verdad no me ha parecido difícil vamos a ver que nos depara el siguiente lo que sea ¿no? el siguiente puzzle ¿ya está? ¿ya? ¿en serio? aquí ya ha subido vale esto ya lo tenemos completado me gustaría saber mi progreso de cuánto llevo pasado sinceramente vamos a ver por aquí que hay abajo por aquí uff me da un poco de miedo aunque sé que no hay enemigos pero bueno vale vale el castillo vale vamos a ir aquí al lado a esto espera ahora que estoy pensando ¿no había una una como una especie de cámara arriba? pues mi imaginación a ver a ver creo que había donde salía el láser había otra otra especie de de televisión puede ser es que no me cuadra que hagas un puzzle y no pase nada a ver por aquí no me juraría haberla visto en algún lado puede que sea a ver no por aquí no por donde se sube vale oye un segundo que me pica la nariz uff ay vale ya está vale juraría que era por aquí vale si es lo esto es lo que yo decía vale tenemos que hacer el recorrido que hemos hecho a ver partiendo del centro en orden intuyo o sea el primero que hemos hecho ha sido este ese ese y ese primero segundo tercero y cuarto vale partiendo aquí hemos hecho a ver así es que no si no me deja verlo no puedo verlo vale un segundo voy a apuntarlo en lápiz y papel y ahora vengo vale un segundito vale chicos pues ya estoy aquí otra vez creo que lo tengo vamos a intentar hacerlo a ver en principio hemos ido por el por el primero que está abajo aquí ¿no? que lo estoy mirando en el papel hemos hecho este recorrido este recorrido sin mal no recuerdo vale luego hemos entrado por aquí al laberinto hemos hecho esto para arriba por aquí creo que creo que era por aquí vale 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 hemos entrado este laberinto no tío tengo los dedos de mantequilla vale así luego hemos bajado por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y hemos ido por aquí y hemos ido por aquí vale y hemos entrado al último laberinto el último laberinto ha sido el rarito este que que no he entendido muy bien pero bueno por aquí por aquí por aquí a ver el papel debería ser así ¿no? en teoría me lo he aceptado ¿no? vale ¿y ahora? ¿y ahora qué pasa? ¿debería pasar algo? pues no sé no tengo ni idea la verdad bueno vamos a bajar vamos a hacer un poquito más unas cuantas pruebas más por aquí era yes guay pues a bajar se ha dicho muy bien me encanta el sonido está muy bien hecho vale pues vamos a ver si hay por aquí alguna prueba por aquí cercano a esto vale esto está cerrado forma de entrar no lo sé sinceramente bueno las casitas estas podríamos ver si hay algo que podamos hacer vale vale ¿y esto qué es? hostia espera que se me han caído los cascos vale ya ya está vale estamos en una nueva zona pero ¿por qué no se ha abierto? ¿o sí se ha abierto? ah vale vale muy bien y lo primero que hacemos es encontrarnos a ver vamos a investigar un poco nada por aquí nada por aquí nada por allá monsai muy raro que te dejen entrar aquí para nada tiene que haber algo dos portales es ¿qué? ¿qué? todo es muy ¿qué? ¿qué? ¿qué?